hola hola amigos buenas noches les saluda este como casi ahora actualmente todas las semanas su amigo leo aquino del viejo batman y en esta ocasión como ya está haciendo costumbre nos acaba de llegar una nueva caja de mercancía ya 23 conectados así como se llama donde vamos a mostrar toda la nueva mercancía que va a llegar a todas las sucursales del proyecto bat force me recordamos el proyecto bat force tiene tiendas físicas en la ciudad de méxico querétaro oaxaca de acuerdo jocutla morelos y ahora de momento una tienda virtual pero con entregas físicas en san luis poco sí entonces pues vamos a empezar con este unas piezas de mapán que acaban de llegar ese es el batman metalero este es una haciendo alusión a una portada de este de dark night metal es este batman con su tarjeta con su guitarra eléctrica esta es este cómo se llama esas de las piezas de multivers que traen una pieza va las piezas son las que hacen otra figura más grande en esta ocasión es una de las cuatro piezas que forman a dar trader pues aquí tenemos a batman dark night metal con su batman metalero para los cuatro de acuerdo muy bien en este momento tenemos una dos tres piezas de batman dark metal vamos a ir poniendo una aquí este para que al final hagamos un paneo de todas las piezas que acaban de llegar este para los que se van conectando ahorita en este momento les recuerdo y yo soy este yo aquí no el viejo patro y este pues esta página que es de memes y realmente es que en una cosa jugando a la otra y actualmente pues somos una comentario el primer comentario de la noche del vídeo es que las piezas que presentamos aquí están disponibles en todas las opusales y que también tenemos envíos a toda la república tenemos también grupos de whatsapp y por cierto que les tenemos varias sorpresas varias este como bien saben se ha estado promocionando aquí en la página del viejón un evento que se llama este wizarding de porterhead y vamos a tener pases gratis para algunos participantes así que quédense para los fans destacados exactamente por ahí que puso ese comentario este no no pusieron ese comentario pero hay otro comentario que dice dulce martínez saludos leo entonces otra figura de mcfarr que nos acaba de llegar el chef esta es también parte de este de batman future end para este formar la pieza bat aquí en la parte de atrás hay dos este dos este figuras que no no saben cuál es una ya reveló mcfarr que es este batwoman y la otra si tengo mis dudas de cuál sea tenemos dos piezas de shake esto es para aquellos que son completistas y que les gusta este apuntar esta pieza que viene le va a gustar a una niñita que tengo por aquí que me anda distraída que es flash basada con el clase el traje de injustices 2 el traje que muchos le dicen el traje de torero desde las nuevas figuras para que están llegando los que no saben tengo dos nenas y una de misitas la menor es super fan de flash para que le mostremos nos llegan una dos piezas de este flash de injustices 2 aquí salió y resagadita otra pieza de 6 bueno y tomando a cuenta que estábamos diciendo que le promocionó josé arturo grabioto bon coffee presente saludos este arturo este bon coffee es una de las tiendas que tenemos en la ciudad de oaxaca y nos llega otra este otro comentario nunca habíamos tenido tantos comentarios e ver cierro que agradable la niña que está grabando saludos viejón saludos saludos y la niña que es la camarógrafa que se ha hecho este camarógrafa oficial de esos videos es mi hija mi hija la mayor y una gran fan de harry potter a ver te voy a dejar que presente este pop es el patrón de la profesora mcgonagall a ver dato curioso de la profesora mcgonagall ella no es animada este perdón este no es animada pero se puede convertir en gato y su patrón es igual un gato de hecho a carla también le gustan los gatos pues llegan en este momento tres piezas de patronus de minerva mcgonagall ya están disponibles en la ciudad de méxico ya van algunas piezas para la ciudad de oaxaca otro dato es que minerva después de que domildor murió y que es ya no era en sí el director de la escuela minerva se convirtió en la directora oficial de la escuela howards de magia y hechicería carlos lts hay comentarios que se ven aquí y no los ven hay cinco comentarios antes del que dijeron que fue el primer comentario aquí no se notan la verdad pero éste a ver dice no la verdad no se ven si nos pueden regalar nuevamente su comentario este para ver que este para poderlos ver aquí en el envío bueno otra de las piezas que nos está llegando en este momento es este la pieza de stitch de esta nueva serie que sacó este funko pop que se llama pride este que es este las figuras con los colores de la arcoíris del orgullo gay de la comunidad lgbt este realmente no sé en qué número van este o en qué sigla van pero aquí éste está ya y salió figura de batman de price salió figura de bob esponja de pride que tiene el stitch de pride muy bien entonces no tengo el batman nos llegó nuevamente otra figura de de stitch stitch regular con el número 1045 y vamos a seguir con eso de la comunidad lgbt así que aquí tenemos también un mickey mouse en su versión pride con el número 0 1 bueno regresamos nuevamente al hilo y stitch tenemos aquí la versión regular el número 1045 nos llegaron 45 es que son dos diferentes entonces este es este sentadito llegaron 2045 y este es 1042 1044 entonces tenemos dos figuritas de stitch 1045 y nos llegó en 1044 y nos llegaron cuatro piezas de stitch pero tocando la guitarra jose arturo estoy encantando este leyes un poco es tan pero no se va a hacer nada para que ya para los amigos de la comunidad efectivamente les gusta como tienen completa sus colecciones pues ya nos llegaron este tanto el mismo lgbt como el stitch pride Entonces nos llegaron cuatro piezas de Stitch con el ukulele. Están encantando. Ya saben que Stitch es fan de Elvis. El Rey. El Rey, exactamente. Un experimento 626. Ya nos habían llegado, creo que la semana pasada, unas cuantas piezas de Mac, de Mansión Foster. Y nos llega otra pieza más. Y esta pieza sí no nos había llegado. Es nueva. Esta es nueva. Eduardo. Y nos llega Eduardo. Eduardo, la versión regular. Recuerden también traemos, por ahí, un Eduardo versión flocker, que es exclusiva. No tengo ahorita a la mano la tienda de que es. Creo que vamos a tener las dos. Vamos a tener Special Edition, que yo le digo etiqueta fea. Y la versión americana que se compra en tienda en americana. Nos llegaron tres piezas de Eduardo. Vamos a ver por acá. Muy bien. Miren, aquí está el otro de Stitch 1044. Entonces son cinco. Exactamente, cinco piezas de Stitch 44. Nos llegó más recibió el Pokémon. Y nos llegó por fin el... El único Pokémon que habla, por cierto. ¿O hay algún otro Pokémon que habla? No. No. Por el momento no. Hay uno que creo que se comunica. Ah, el Niu-Tzu. Niu-Tzu. Dice Dulce Martínez, Godzilla. Godzilla no es un poco más. Muy bien. Nos llegaron dos de Pikachu enojado. Una, dos, tres piezas de Pikachu enojado. Nos vamos a poder ver Pikachu enojado. Si quiere que se nos vengan más, uno de My Hero Academia. Y nos acaba de llegar otra pieza de My Hero Academia en Dabur regular. Dice, Yucario también habla. ¿Mentalmente? No recuerdo. Bueno, yo soy old school. Creo que ya nada más vi hasta la liga naranja o algo así. Ya no vi ninguna de las... Dulce Martínez, ¿no que sí tienes gotchilas? ¿Gotchilas? No recuerdo. Aquí en la bodega que no están. Creo que en la bodega ya había un Godzilla, pero de 10 pulgadas más o menos. Creo que todavía tenemos este Godzilla de 10 pulgadas, pero pequeñitos creo que ya no estoy muy seguro. Y para completar la colección de Mortal Kombat, nos acaba de llegar un Glow Intidar. Nos acaba de llegar Sub-Zero. Exclusivo Limited Edition. De Entertainment Hat, la página americana. Este... Este... Este es de... Brilla en la oscuridad, pero con los ojos en los ojos. Y este... ¿Cómo se llama? Y su arma. Esa es la que brilla en la oscuridad. Llegó una, dos, tres, cuatro piezas de Sub-Zero. Sub-Zero. Exclusivo, cuatro. Y este Sub-Zero regular. Para completar. Entonces, la diferencia entre el Sub-Zero regular y el Sub-Zero Global. Se ve francamente en los ojos y en el arma que se ve diferente. ¿De acuerdo? Y este se etiqueta. El arma casi no se nota en los ojos, ¿sí? Muy bien. Otra versión regular de Sub-Zero. Y creo que esta es Preventa. A riesgo de equivocarme. Ahí por... Este... Arturo Cabrioso. Capitán de América. El Falcon en Ciudad del Inverno. Con este Capitán América. Este... De Falcon. Creo que este tú lo vendiste entreventa. Y confirmanos si no. Para ponerlo disponible a venta. Y ahora sí. Se ve. El novio de... Sub-Zero. El Buggy exclusivo de Amazon de Capitán América. No sé por qué, Presidento, pero este, al ser exclusivo, y todos los Buggy se cotizan muy bien. Yo creo que este se va a conformar o se va a transformar en un futuro grial. Entonces, si ustedes quieren ver esto como inversión, yo les supiero que no se queden sin su Buggy. Igual, recuérdenme si este es de preventa. Este no recuerdo que lo hayamos tenido en preventa, pero si no, está disponible. Al parecer es única pieza de la que acaba de llegar. Entonces, para que no se queden sin ella. Muy bien. De los Venomizados, este, ¿cómo se llama Marvel? Lanzó ahí una serie de Venomizados. Y esta, nos acaba de llegar este... Wempul Venomizada. Es de exclusiva de GameStop. Etiqueta americana. Acuérdense que los exclusivos ya están llegando a México a través de Special Edition. Pero esta etiqueta es lo que hace la diferencia de que se compre en Estados Unidos o que se consiga aquí en México. Y efectivamente es única pieza de... ¡Ay, ya encontramos a los Godzilla pequeños! No, va, va, son con... ¡Ay, ya esperan los Godzilla pequeños! Y nos llegaron más resurgidos de con, este... Normales. Dos piezas. ¿Cómo se llama? Preparándose para la batalla de ella. Este, para que completen ahí su colección de Godzilla contra Kong. Entonces, dos piecitas más de El Chango. Obviamente esa película ya pasó hace unos meses. Este, Dulce Martínez, a ver. ¿Cuál? ¿Y Kong? Battle Ready. Kong. A ver, te voy a cerrar. Número 20. Muy bien. Perfecto. Continuamos. Y nos llegan, siguiendo con los exclusivos de Mortal Kombat. Scorpion. Este, nos llega Scorpion exclusivo de Walmart. Para que se echen un taco de ojo. Ya me salió otro Scorpion, otro subtero exclusivo. Creo que nos llegaron dos piecitas de Scorpion exclusivo de Walmart. Aquí están una, dos piecitas. Para que vayan haciendo sus pedidos. Nos llegaron una, dos, tres piezas de Wonder Woman. Se parece a Zuko, pero niña. Se parece a Zuko. Este, Wonder Teconquest. Es desde la serie de Wonder Woman 80 aniversario. Es, este, con el número alfanumérico 391 de Desert Comics Héroes. Nos llegaron tres piecitas de Wonder Woman. Muy bien, este, yo inicialmente coleccionaba Wonder Woman, pero ya se hicieron un montón. Entonces, este, a veces cuando uno quiere completar toda la colección se hacen demasiadas. Entonces, yo creo que voy a dejar, darle salida a ella a las Wonder Woman. Son demasiadas. Entre las de la película y entre las oficiales. Sí, son bastante. Y nos llegaron tres piezas de Spider-Man, Miles Morales, Gameverse, programable, Maker Suite. De este, nos tenemos creo que una pieza, la unidad. Esta es la estructura de GameStop. Y en esta ocasión nos llegaron tres piezas de Miles Morales, programable, Maker Suite. Entonces, para que no se quedan, este se parece mucho al traje de Iron Spider. Está muy padre. Y la gama de color son realmente en los colores de Miles Morales. ¿No han llegado más comentarios? No. El último fue de Dulce Martínez, de Godzilla. No, Kong, perdón. Ah, perfecto, perfecto. Para aquellos que siguen la serie de Flash, tenemos nuevamente otra pieza de Killer Frost, completando el Flash, el Goodspeed y el Bloodsport. Este completa, creo que esta es la tercera o la cuarta web de la serie de Flash. Esta serie a mí me decía no te gustó. En el comentario, este, dice, Gustavo José, trajiste una muñeca System por ahí, tal vez. Muñeca System, no, no recuerdo. Muy bien. Y este resurgido de Mandalorian, este lo tuvimos al principio, este, hace como dos, tres meses. El Mandalorian es única pieza. Y al menos en esta caja es única pieza de Mandalorian 345. Esta pieza, este, es muy buscada entre los coleccionistas que cumplan este Mandalorian. Aquí hay tres piezas, el traje original de Miles Morales, tenemos tres piezas, este, de Spider-Man Miles Morales. Miles Morales, Crimson Cold Suites. Y aquí, teniendo más skins de Miles Morales, este es el Crimson Cold Suites, el que trae como un casquito. Rick Morty, Rick Morty, Rick Morty, dos pies. Muy bien. Creo que este completa también, es que ya hemos traído la vez anterior. ¿La wey? Un Jerry con un martirito. Este es de la nueva película de Tommy Jerry. Este, tenemos un Jerry. Y pues prácticamente son todas las piezas que acabaron de llegar. Llegaron unas cuantas piezas de MacPad, algunas exclusivas. Pues las dejo con este, con la cámara blanca para que le haga un paneo a todas las piezas que llegaron. Gracias. 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 Que esta experiencia sea, este, agradable para ustedes. Tenemos más de tres años de experiencia en la venta de coleccionables. Entonces, ahorita estamos parados por la pandemia, pero también ya tenemos presencia en varias convenciones, tanto en la Ciudad de México, en la Ciudad de Oaxaca, en Querétaro, ahí con nuestro amigo Abraham. Tenemos grupos de WhatsApp para compra-venta. Tenemos grupos de subasta también de WhatsApp por si quieren entrar y entrar en esta bonita comunidad. No es obligatorio que tengan que comprar ni nada, simplemente para que estén en contactos con otros coleccionistas como ustedes. Esos productos son de coleccionista a coleccionista. Y precisamente nosotros, por ser coleccionistas, sabemos lo que a veces batalla para atraer todo ese tipo de piezas. Entonces recuerden nuestro eslogan, el multiverso en un solo lugar. No solamente vendemos DC, a mí en lo personal me gusta DC, pero vendemos de Marvel, tenemos cómics, tenemos mangas, tenemos ahorita con los productos chinos ahí con Cabrioto. Tiene sodas, tiene ramen, tiene un montón de cosas. Entonces, traemos de traer todo para que ustedes lo consigan en un solo lugar. ¡Gracias!